Bueno, seguimos chicos por la parte 5 o la parte 6, ya no recuerdo, de las misiones secundarias de Gerudo. He estado mirando por internet unas cosillas para saber qué misiones tengo que hacer para obtener el casco del rayo, de la matriarca Riju. Y según he visto, hay que hacer las misiones que estoy haciendo ahora y otra más. Me falta una para obtenerla, así que vamos a hacer la que estaba haciendo yo del hielo, ¿vale? La que tengo que recuperar un bloque de hielo para que me dieran una bebida especial o refrigerante o algo de eso, para entregársela a una persona que estaba en el santuario, recogemos la recompensa del santuario, hacemos otra secundaria más y ya me dan el casco del trueno, ya que creo que con eso ya es suficiente. Porque veo que estos capítulos son un poco aburridos. Así que es un poco, un poco coñazo, un poco bastante. Vamos a encuadrarla un poquito, así. Y a ver cómo se ve. Aunque no sé yo si se ve bien. Un momento, un momento. Llegamos. Así. Así, güey. Que se vea todo panorámicamente bien. Venga, aquí ya entramos, nos han sacado. Tenemos que recoger los bloques de hielo, ¿vale? Que están justamente aquí, donde está marcado. Tenemos que atravesar toda esta ruina hasta llegar aquí. Pero claro, es un coñazo hacerlo sin... Oye, pues podría hacerlo desde aquí. Me voy a tirar desde aquí y hacia otro camino. Yo creo que volando, volando, llegamos. Llegamos, cogemos los hielos, creo que hay que colocarlo en un sitio, nos dan una recompensa. Y ya está, misión hecha. Ya con esto. Y después hacemos la otra, suficiente. Vamos a ver lo que tardamos. No sé si después de hecho hay que desplazarnos al otro pino, al otro quinto pino. Pero bueno, a ver qué pasa. Hay que hacerlas todas. Un momento, no sé si tenga que... Permíteme tantito que voy a subir un poquito a esto. Ha sido mucha calor. Un momento, pero vamos a subir. Ya llegamos al santuario, a ver si... Llegamos un poquito a tiempo. Vale. Vamos a ver qué santuario hemos llegado. Sí. Desde aquí vamos a tirarnos. Sí, nos tiramos para abajo y llegamos. Aquí no hay ningún problema. Como nos gusta mucho bola también. Bueno, nada, nos tiramos en parabela. No recuerdo si está la parte 5 o la 6, ¿eh? Así que me disculpáis, porque tengo una memoria a veces que... Tengo memoria de pez. A veces no me acuerdo bien de... De las cosas. Aquí hay lagartija y un mago de hielo o algo raro. Yo creo que llegamos ya. Está aquí abajo, está aquí abajo. Fácil. Oye, hay una torreta ahí arriba. Allá arriba ya... Vamos a... Ay, que me he caído. Ah, de los erudos, seguramente. Pero no hay nadie, no hay nadie arriba. Así que nos tiramos. Paladín principal y alíabagua. No sé quién, que hay un bombón cerca de aquí. A ver qué nos dice. Enca, esta es Anere. Esta es la masín que guardamos el hielo. Que nos traen desde montañas situadas al norte. Es un buen y muy preciado veraz. Le explicamos el problema de la misión. Interesante. Entonces puede que llevarte algo de hielo. Confía en su palabra. Supongo que eres consciente de que estás a altas temperaturas en el exterior. Si no te das prisa, se derretirá todo. Asegúrate de que llega... Bueno, está. ¿Entonces qué tengo que hacer aquí? Ya esto no sé qué tengo que hacer. Ya no tengo ni idea de lo que tengo que hacer aquí. Vale, está por dentro. ¿Dónde tengo que llevarlo? Ojo. Ah, aquí, ¿no? Creo que lo tengo que ponerlo aquí. ¿Aquí? No, ¿esto qué es? Ah, ahí se me cae. Ah, tengo que llevarlo para allá, creo. Sí, pero... ¿Cómo lo hago? No, no, ahora mismo no te voy a usar tu poder. Tengo que ir para acá. Es que no puedo correr, es lo malo. A ver qué tengo que hacer en esta misión de mierda. Que son de las... Feministas. Ya se está derritiendo, ¿ves? Se está derritiendo. Están cogiendo de tamaño. Y no sé dónde tengo que llevar esto. Ah, encima están los mierdosos esos, tío. Venga, tío. ¿En serio? Un momento. Antes que nada, antes que nada, antes que nada. De esta misión que tengo que hacer, tío. Ahora te voy a llevarlo frente a las ruinas donde aguarda Nesauro. Procura que no se derrita con el calor del desierto. Vale. Tengo que llevarlo sin que me vea. Hija de perra. ¿Cómo cojones no me van a ver? Están por todos lados. Yo los mataría, pero es que mientras peleo contra ellos se derrite el hielo. Y es un tiempo precioso. Tengo que evitarlos como sea. No, tío. No, ahí ya me ha visto uno. Que me deje, que me deje, que me deje. Ya está, los voy a matar. Habéis merecido morir. Venga, sí. Ah, vale. Perfecto. ¿Qué queréis? ¿Morir con...? ¿Con qué queréis morir? ¿Un daño crítico? Perfecto. Muere. Tú eres que más roto el hielo, ¿no? Ahora te vas a palmar y conectar. Ah, sí. Que te crees. ¿Muerto, chaval? Suficiente. Vamos a moquear todos los objetos que nos den. ¡Ah, flechas de fuego! No, no. Voy a matarlos a todos, primero. Voy a matarlos. Y una vez que los mate... Mal. Perfecto. Estás muerto. Tú vas, amorico. Flecha bomba. Este va a morir. Uh, 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 uh. ¿Qué te ha dolido o qué sí? Me has tomado la... Esta es la cartina. ¡Ay! Así. ¡Oh! Me vas a... Toma. Me vas a palmar. Me vas a matar a mí, chaval. ¿Para dónde está la otra? ¿Dónde está el...? Aquí más. Esto de... O pobre. Esto me hace falta para el monstruo, para la monstruoteca. Justo delante está... Yo creo que lo mejor sería limpiar la zona. O sea, enfrentarnos a estos mierdosos que no tienen otro bombe. Ahora son malitos, ¿eh? Hay que reconocerlo. ¿Qué queréis, tío? ¿En serio? Que me estáis mareando ya. Que me estáis mareando. Vale. Lo suyo sería... Cogerlo y has hecho. Fuego. Muerto. Así. Un combo. Como un combo. Vale. La gente yo creo que estaba esperando a Ardo de acción. Y este va a esperar a Ardo de acción. ¿Qué? ¿Te gusta el fuego? Pues ahí tiene fuego. ¿Qué está buscando? Toma. Mira, mira. Combo. Muerto. Muerto. Ah, me se ha roto el arco. Ah. Así. Me está mareando. ¡Oh! ¡Viva el arco! Toma. Ja, ja, ja. Coger helado y muerto. ¿Ha muerto? Ha muerto, ha muerto. Perfecto. ¿No puedo coger más arco? Bien, perfecto. Aquí enfrente... Ah, aquí enfrente estaba la... Vale, vale. Aquí tengo que llegar. Vale. Pues entonces antes tengo que limpiar la zona. ¿Por qué creo que acabo de ver un bocoblin por aquí? Tú, ¿qué haces? ¿Me pierdas? Claro. Con la disfazos... Al cedígneo el hielo le hace mucho más daño. Por lo tanto, perfecto. Venga, tenemos que seguir... Oye, esta espada de hielo me gusta. Es una pena que se destroce. Creo que ya no hay más... ¿Esto qué? Más ratas por aquí. Así que ya creo que... Limpiando esta zona y entregando ya el hielo... Nos ahorramos un buen trabajo. Espero que no haya más mierdozos de hecho por aquí. De todas formas voy a darme un rodeo por esta parte que es que no he echado. Uep, uep. Venga, sube, sube. Sube. Aquí no hay nadie, ¿no? No hay nadie, aparentemente. No hay nadie que me limpida. Ya de por ciento es difícil, pero bueno. Pues ya está. Yo creo que limpiando esta zona... Como no hay luna carmesí, nos van a resucitar por un tiempo. Y vamos a... A coger otra vez un bloque de hielo y a entregarlo con más tranquilidad. Dado que ya hemos eliminado a los... A los bocoblins, a los bizalfos, como se llame. Etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es coger otro bloque de hielo. Almacén de hielo. Y hemos llegado otra vez. Venga, perfecto. Hablamos otra vez con la tal... ¿Cómo se llame? Arane, ¿cómo se llame? Es broma, ¿no? No, es que... Esta es capaz de decirme que el día... Venga, otro. Venga, gracias, hombre. Yo creo que me voy a esperar un día más. Estas son tan cabronas que son capaces de decirme que el día siguiente tengo que coger otro bloque de hielo. En contra de putearme más. Espero que no hayan resucitado estas mierdas. Pues directamente. Sin pérdida. Todo el resto. Espero que esta vez no hayan resucitado ni la máquina ha bugueado esto porque... Yo lo que faltaba. Yo no puedo ni correr. Si corro se cae al suelo. Así que... Ah, lo suyo es... Si este juego está realista ir por la sombra, ¿no? Para que no se derrita tan rápido. Digo yo. A ver si por la sombra tarda más. No sé. Ah, sí, sí. Por la sombra parece que no... No chorrea. Oye, qué juego más realista. Si le da el sol, ¿lo ves? Chorrea. Pero si va por la sombra, no. Venga, tío. Ha resucitado, tío. Qué puta mierda. Pues no puedo. Esto se complica, ¿eh? O sea, que todo lo que he matado antes... ¿Para qué? ¿Para nada? Pero te vamos a ir por aquí. Tenemos que eludir a los mierdos. Esto que yo he matado antes, pero no sé por qué ahora no sale. Vamos a irnos por aquí, ¿vale? Es que lo peor es que no puedo correr. Lo suyo sería, aunque me cueste vida, pero ir con la armadura de sigilo. Vamos a intentar ir con la de sigilo. Porque... Aunque me quite vida, es que... A ver, espérate. No, no. Vamos a quitarnos. Oye, ¿dónde está la pierna de...? Ah, tío. Venga ya. No. Vamos a quitarlo. Vale. Ah, tío. Es que me ven, tío. Es que me ven. Es que me ven, tío. No. Tengo que enfrentarme a esa mierda de... Vale. Vale. Siguiente, por favor. No, que se derrite, que se derrite, que se derrite. Lo suyo sería lanzarlo a la sombra mientras que se derrite, tío. Que se derrite, man. Es que en la sombra no se derrite, parece. En la sombra parece que no. O si se derrite, se derrite más lentamente. Por lo tanto, puedo aguantarlo. Y es que pa' qué tengo yo... Ay, que se derrite. Vamos a llevarlo por aquí. Me han visto, tío, me han visto. Espérate un momento. Vamos a dejar la sombra. Si me queréis dejar tranquilo ya, en serio. ¿Y por qué se aparecen otra vez, tío? Espérate un momento, un momento. Vamos a sacarle. Sí, claro, ve. Veo. Vale. Ahora vamos a coger otro arco, hombre. Tenemos que coger algo, lo que sea. Es que... Y arma que se me ha ido una mierda esta. ¿Esto qué? Vamos a coger la daga. Te me voy a dar el diario lleno mientras que peleo con los mierda. ¿Qué mierda? Yo no voy a pelear tipo hoy. Venga, ya se abre el diario de hielo. Por culpa de los mierdas enanos hechos de mierda. Nada, no. Ya se abre el diario de hielo, tío. Ah, pues no. Corre, corre, corre. Lin, 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 por favor. Lin, por favor. Ahí está, ahí está. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar. Oye, traje el hielo. Sí, sí, sí. Ya estoy en ello, ya estoy en ello, ya estoy en ello, ya estoy en ello. Bien. Vale. Vale, ya lo he hecho. Supuestamente ya he entregado el hielo en buen estado, como dicen ahí. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa ahora. Misión actualizada. Has entregado el hielo al dueño del bar y ahora es el fin de que devore la famosa de vida. Pero tendré que ir ante a... Espérate. Vamos a cambiar de armadura para que me dejen entrar. Voy a hacer una cosa. A ver, chicos... Sí, María. Y el pecho. Vale. Tengo que ir para allá, pero antes... Ya queda poco. Vamos a hacer esa misión. Y la de... La de una tontería, entregar una sandía o algo de eso. No me acuerdo. O hablar con una persona. Venga. Vamos a ver. Pero me tendrá que entregar la... Me entre... Me entre... Me tendrá que entregar... La bebida, ¿no? Digo yo. Vamos a ver si nos da la bebida. Y una vez que me dé la bebida, ya se la entrego. A ver qué me dice. Gracias a ti hemos podido elaborar el shiok chiak. Que he servido jamás. Estoy esperando. Vale. Vamos a comprar... Al que era un amorso y llegamos rápidamente. Si no fuese porque me puedo transportar ya, llegaría el momento. Pero... Esta gente me lo pone más difícil todavía. Así que vamos a correr por aquí. Podría hacer ya la misión esa secundaria y terminar, pero bueno. Vamos a hacer poco a poco, no para volvernos locos. Vale, tú. Dame ya una amorcita. Que ganas un dinero ganso, vamos. ¿Común? Pues si ya sé... No. Venga. Venga. Vámonos ya. Tengo prisa, hija. Ah, tengo que seleccionar el mapa, tío. Tengo que seleccionar el mapa, tío. Espera. Espera. Se lo quitamos de aquí, ¿vale? Ya no se falta. Ya no se falta. Vamos a seleccionarla aquí. No. Aquí al lado. Para guiarnos, ¿vale? Vale. Ahora sí. Para guiarnos en el mapa. Para llegar rápidamente, chicos. Venga, morsa, morsa, como nos coja una tormenta de arena, nos vamos a cagar. La lululululá. Ay, que me caigo. La amorcita quiere correr. El desierto es muy peligroso, chicos. Nos vamos a comer de todo, arena y calor. Y cuando llega la noche, frío. Vamos bien, ¿no? Y luego así. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Creo que estamos detrás de la montaña, así que... Morsa, 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 mariposa, morsa, 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 morsa. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, seis, nove... Dale, dale, dale. Vamos, chicos. Está aquí atrás. Vamos, chicos. Uy, la morza que se ha subido. Venga. Morsa, esperadme aquí, ¿vale? Por favor Pero, Morsa se va después a tomar por culo Pero bueno, ya verás Venga, eh, eh Le doy la bebida, yo creo que esta misión ya está terminada El mejor shioke Que además me han servido nunca Ni de broma me los pierdo Venga, se va Misión terminada Y dentro del santuario que me darán una recompensa Y me puedo testransportar, ya Espérate, la bebida Ideal, completada Perfecto Llegamos aquí, omitimos ya La Morsa se queda ahí fuera Bueno, ya me digo, ah, ya entro aquí Y teletransporto cuando quiera Omitimos otra vez Así que Vamos a terminar ya estas misiones Que quiero ya el casco del trueno Yo esto lo estoy haciendo por el casco del trueno, no por otra cosa Y así no le dan por culo a esta gente Protección De sumo Venga, a ver que nos dan aquí Si no tendré que quitar más De las que tengo El diamante Bueno Para dinerito viene bien Pero bueno Y un símbolo de valía Que tampoco viene mal Los símbolos de valía Aquí son todos bienvenidos Venga, chicos Que ya me sé toda la historia Quiero omitir, omitir, omitir Ser valiente Sí, ya sé que todo Seis Me quedan dos para Tener ocho Omitimos El tiempo vuela Venga, vamos a otra secundaria más Esta vez la del niño Esta que le voy a ir hablando con alguien De que come sandía O algo de eso Vamos Es fácil, es fácil Esta se hace rápido Y ya después Cogemos el casco del trueno Esa se hace rapidita Vamos Me tarda más por lo del hielo Que es lo más difícil Y ya se ha dado Ya no está la morsa ¿Lo ves? La morsa ha desaparecido Así que Lo que hacemos es teletransportarnos No es más que hay Un santuario Aquí no, coño Aquí no era Era Aquí Debería haber un santuario Dentro de la sovela, tío No sé por qué tanto Ah, tengo una idea Vamos a terminar esto rapidísimo Ahora voy a hacer La furia de rabal Y vamos a volar Y desde el aire Vamos a ver dónde está La chabala de estado del tejado Y ya está La veo rápido Hablo con ella Tac, 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 tac Fuera Misión secundaria Recompensa para la saca Vamos, que vamos, que vamos Que quiero terminar estas misiones Que quiero terminar todas estas misiones Vamos a saltarnos Toda la muralla Porque yo soy más listo Y más chulo que nadie Vamos a saltarnos Toda la muralla Vamos a saltarnos ¿Dónde está el día ese? ¿Dónde está la tía que come sandía? ¿Dónde está la tía que come sandía? Tan, tan ¿Dónde está la tía que come toda la sandía? Vamos a subir por aquí A ver si la vemos Vamos a subir por ahí Vamos, chicos Vamos a subir por aquí ¿Puedo? Creo que eres aquí arriba, ¿no? Ahí está la tía que come sandía Ya la he visto Vamos a cortar por aquí Vale, esta tía que come sandía Hay que hablar con ella Si me cae que no pasa nada Porque tengo la furia de rabano ¡Niam, niam, niam! ¡Uy, te estás poniendo las gotas, hija! Come, come ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? Soy incapaz de comer si no me dejas mirarme Lárgate de aquí Verás Ah, los desperdicios ¿Qué les pasa? ¿Cómo dices? Que hay shiak pequeñas que están en apuros ¿Y por qué sueltas eso de repente? Aquí cada uno es libre de hacer lo que le plazca Pero ya No me mires así Vea, le entiendo el problema Pero si quieres resolverlo Tendrás que darme una cosita a cambio Me gustaría probar frambuesas Trato hecho Vale, tengo 30 Le doy 10 Me quedo con 20, pero Ya sé dónde están Ya las tengo Vale Bueno, las frambuesas Te doy 10 frambuesas Y te vas Si es cierto Venga Te doy de falta de riego Misión actualizada ¿Cómo? Le doy a hablar otra vez Aquí las tienes 10 frambuesas ¿En serio? Pues aquí las tienes Comentela ¿Qué te queda la gana? ¡Qué cosa tan dulce! Y se pone todo contenta El sabor tiene la frambuesa Es buenísima Y encima tiene cáscara No tiene cáscara Vale, vale Venga Pues nada Ya creo que está esa la mesa Ahora necesito Una fruta Me doy cuenta de Considerar Limpiar la basura Shaku shaku Venga Ahora tengo que hablar Con la que me dio la misión Con el niño Creo que era Un niño Y ya Después de eso Pues directamente Misión completada Y ya de hecho Después de esta misión Completada Pues Nos entrega La matriarca Riju La de hecho del trueno Esto es otra cosa ¿Dónde está El niño de los cojones? Ahora tengo que buscar El niño de los cojones Oye niño ¿Dónde estás? Niño ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ahora para que haya Más misión secundaria Aquí no hay nadie más Venga niño ¿Dónde estás? Niño Ahora para que se ha llegado Me cago Esta Esta es ¿No? Ah Arreba Esta Esta es la de antes Oye ¿Dónde está El mierda Niño Tío Vaya La ciudad De mierda Me estoy deseando De irme De coger el casco Del trueno Y irme Porque yo no hago Más secundaria Aquí tío Uff Que asco Tío Venga Tengo una idea Vamos a dormir Hasta el día siguiente Y Y vemos al niño Ya está Carajo No me complico la vida Si Vente rupias Vente Solo dormir Solo dormir Solo dormir Hasta la mañana Por la mañana Venga Venga Ya una vez Que nos despertemos Pues Seguramente el niño Este donde lo vimos La otra vez Digo yo Vamos Venga El niño estará dormido Y no se sabe dónde está Venga Si he dormido bien No he pasado bien Venga Es que vamos a hablar Con el niño ¿Estará aquí? Oye Niño ¿Estará cumplida la misión? No me ha dado la misión cumplida Falta de riesgo Taria Ve a contárselo a Taria Eso digo yo ¿Dónde está Taria? Ah Por aquí ¿Dónde está? Por aquí ¿Aquí? ¿Está Taria? ¿Quién es Taria? Ah No Echar a Taria Tío Joder Venga ya Cuercas Dejarme Dejarme Ya ¿Será aquí dentro? No Aquí no Echar a Taria No Esta es Aisha Oye tío Qué difícil es Esta mía Pero que está por aquí ¿No? No soy perdió Aquí no está Lo que he estado antes Vaya Es que indica el mapa aquí Aquí está el puto niño Venga Puto niño De mierda Tú niño Niño ¿Tú eras el niño de antes? ¿Qué haces? No Echenos el niño encima Vaya Vaya tela Vaya tela ¿Cómo se llama? Ah Echera Tú Mierda Niño de mierda Sí Venga Es que no me recompensa Es que te vayas al carajo Venga Se va dando un plata Sí Te he ayudado la basura Y tú me tenés que dar la recompensa Que es una mierda Pero que me da la misión Completa Es lo que busco Sandiageli Han cogido una mierda de recompensa Pero Misión Hecha Vale Plantar Voy a plantar a montones A ver si Vale Sí Falta de riego Completada Perfecto Vean Vamos a hablar con la matriarca Y a ver qué nos da A ver si nos da el casco del trueno Vamos a hablar con la matriarca Matriarca ha hecho todas las misiones Que me dice En el poblado Jeje He hablado con los que ha hecho Ha logrado que la gente vuelva a sonreír Me gustaría que le den las gracias El nombre de toda la tribu Gerudo A partir de ese momento Pasa a ser oficialmente amigo de la Gerudo Y dado que nuestra obligación Es ayudar a la amiga de los Gerudo Te concederemos el tesoro Del gran agrado El casco del trueno Vamos a enfocar Ay que me gira la cámara Me cae una más Lin ya ha conseguido el casco del trueno Resistencia al trueno Como vemos ahí Y solamente sostiene Después de hacer Algunas misiones Secundarias de la Ardea de Gerudo Vamos a esperar A ver Ahí Pues venga Seguimos Se que usarás el casco del trueno Para sacarle el máximo partido Eso está claro Logarás liberar el poder de Urbosa Que duerme en su interior El orgullo De la tribu Completada Ya tenemos todas Las de O todas O casi todas Por lo menos Las más importantes misiones De esta aldea Perdón De este poblado Vamos a darnos una ducha Y vamos a meternos Una agüita refrescante Mira, mira, mira Como le sienta a Lin Le llega hasta el cuello el agua Que es refrescante Como recompensa Como recompensa A tan agotador trabajo Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Eso cuántos minutos he grabado 30 huchos Los dejamos por aquí Y vamos a ver Vamos a ponernos el casco del trueno Para que uno sienta, ¿vale? Vamos a ponernos el casco del trueno Vamos a irnos al sol Para que se nos vea mejor Espera, ¿dónde está la alforja? Casco del trueno Ah, mira Y si me pongo el casco del trueno Con Con la malla ¿Dónde está la malla de gaucho? Ah, amigo Hostia, que me han apresado Me han apresado Porque me he cambiado ropa Dentro del palacio Y eso que soy amigo De la Gerudo Ay, Dios mío Bueno, da igual Que me echen Ya tengo roca que quería Que me echen, ¿eh? Charme Jame, jame, jame Otra vez aquí Jame, jame Soy una mujer muy feminista No puedes entrar En vestidos de hombre Fuera de la muralla Dentro de la muralla Fuera Qué putas son, tío Feministas de mierda Ya tengo el casco Ya me... Que me da igual Me da igual a todo Túnica aislante Y esta que da Vale, pues yo creo que Está muy bien Una es aislante al trueno Y otra es resistente al trueno No sé qué diferencia Entre las dos Pero ya lo averiguaré Bueno, chicos Los dejo Vamos a ver las estadísticas Ahí lo pone Una da aislación Como un rayo blanco Y otro es amarillo Pero bueno Casco del trueno Y la malla No sé qué me falta Me falta algo más Para completar resistencia Al trueno Para ser inmune al trueno Venga, pues lo corto aquí Hemos hecho las dos misiones Hemos conseguido el casco del trueno Y lo cortamos por aquí Y seguiremos con siguientes misiones O lo que sea Después de este poblado Tan cutre, la verdad Chicos Un placer Sigo estando solo Carlos no está aquí tampoco En este vídeo tampoco está Carlos He hecho estos dos últimos vídeos Sin Carlos Porque está ocupado Y de menos puede estar aquí Venga, chicos Es un placer Hasta luego Seguimos en los siguientes gameplays